Que onda banda, continuamos con Devil May Cry y pues vamos a darle a la historia que sigue Es Devil May Cry 5 en Xbox One No recuerdo donde me quedé, dice espada, ya volví que esparda Me acuerdo que en el último capítulo lo habíamos derrotado a un demonio con V Cambio de jugador a Nero Ok, considero la letalidad de las gemas pero deberás tener técnicas de Nero Perfecto Está chido la pelea de Nero, es como la más parecida al buen Dante Misión 6, gigante de acero Iniciar 15 de junio Ah, es la madre esa que veo, vi Madres maestro Gilgamesh Obliteraciones titanes, estoy en cabrón Habrá que darle, ah mira, en el núcleo Sí, porque está blindado el hijo de puta, ¿no? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿dónde hay otro? ¿dónde hay otro? Muy bien, ahora tenemos que ir más arriba Muy bien, maestro Ups ¿Cómo le vamos a hacer para llegar hacia... Ok ¿Lo podemos perseguir? Ah, mira, sí Ok, sube, sube, maestro A ver, maestro ¿Qué voy a hacer aquí? Ahí está Ok, aguanta, aguanta, aguanta Ya vi que tienes otro Soft Spot Ok Ok Ya vi que también te puedo descagar así Profesor Ok, ahora que le vamos a... Ah, ahí está el buen B Tirando paro ¿Qué, ustedes lo agrandaron o qué? Sí, a huevo, gracias Cucaracha Ok Dale con todo, maestro Ups Ups Ok Dale con todo, maestro Maestro, maestro Go Ah, maldito motherfucker Vamos Vamos Corre, maestro Aquí tengo uno de estos Ahí, eso es todo Eso es todo Ok Ok, no Necesitamos otro de estos Ahí está Maestro, aguanta Vámonos Vámonos Uff Desmámonos 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 Profesor Ahí está con todo, maestro Corre, corre Pedo puto ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? Y mamaste Perfecto Sí Sí, bueno Ni pedo Juntos de silo 4120 Ahora más armamento A huevo A huevo A huevo A huevo Compré otra misión 6 Ok Ah, poco tuvo rango S A huevo Vamos a continuar Nero de retrógeno Antesamonio Que Avanzado por renas Redgrave No hay tiempo que perder Pese a los horrores Que se echan en el camino Nero solo piensa En un enemigo en concreto Nico no va a alcanzarlo Y le trae buenas noticias Lady ha despertado 857 Maestro Dante Ah, esos dos weis Sandal Ah, esos weis If they're of any use to you They're yours Wow I can make something truly awesome Out of these Shocker Can we trust him? You guess is as good as mine He might be useful though Enough talking Tienes un poco de restante, necesitas. Yo, señora, wake up. Es hora de ir a trabajar. Estaba contada de tener un poco de restante. Estabas contada de tener un poco de restante? Bueno, tenemos que hacer un camino. Entonces, comienza a ir a ir. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Tienes algo que usar que es bueno para ir a ir a ir? Ah, elijo mi personaje. Me la tomas compelé este, güey. Iniciamos. Conectando con la red. Ah. Ok. Ok. Ok, ah, maestro ¿Qué son competencias o cómo está el pedo? No, no creo Vamos a florear contra estas madres, los dos Riot, terror de las sombras O de las sobras No, de las sombras Ok, quién se va a ir por uno de estos bailes Gracias por participar, maestro No podemos ir por acá Puede ser que no ¿Quién es? No, 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 no No, que me acuerdo cómo desmadrarlos bien Ah Ah, mira Una de resurrección, ¿no? Perfecto Y recuperas tu vitalidad al máximo Aquí cae, maestro Está cargada ya esta madre Que asco Muy, muy, muy bien Ah, no me acuerdo que podía hacer esto Bien Ya los descagué Excelente Me tocó Sí, está de huevos Este pinche golpecito A ver, maestro ¿Y ahora hacia dónde nos dirigimos? Sí, acá no creo Hay más banduque aquí, ¿o qué? Un pomo De specifics ¿También sale? Un pomo Sí, acá sí O No tenemos A ver ¡Gracias! Ya quedó, ¿no? ¡Juju! ¡Perfecto, maestro! Recoger nuestras madrinolas y vámonos ¿Hacia dónde, maestro? ¿Hacia acá? ¿Qué se...? ¡Uh! Ya bailó Berta, ¿no? No sé qué hace esa madre Perfecto ¿Hacia dónde, maestro? Perfecto Perfecto, perfecto Ya podemos seguir avanzando Vamos nuestro Nero O Nero O Nio Tiene nada más que hacer Que ir por acá Ah, ese es el V Tiene nada más que hacer ¿Esto fue la manera correcta? ¡Héle! Tengo que empuñar hacia adelante Te haré mi ¿Por qué? ¿Es...? ¡Fuera, hijo de... ¡Fuera! ¡Hu hu hu! Ahí está el maestro ¡Ups! 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 Aguanta ¿Mamaste? Ya, no te va a tardar nada, maestro ¡Hala! ¡Hala! ¡Que se me chinga! Pero se va a pelar Un bracito ¡Perfecto! Algo escuché acá No creo que no era nada Así es, maestro ¿Qué es lo que hice? Por acá, ¿no? ¿Y el buen B? ¿Dónde quedó? Entonces, sí es por aquí Y a la izquierda Un poco más de vida ¡Uy! Ya se hizo calabaza ¿Quién va a salir más? Uy, no veo No veo, no veo, no veo Falta uno de esos culeros Por acá, maestro Ok Ok. ¡Muere! ¡Jujujú! ¿Qué patas tú, carnal? ¡Jujú! Me la peló. ¿Y ahora es hacia arriba o hacia acá? ¿Qué hay aquí? Un bracito. Vamos a agarrar estas madres, ¿no? Por si las flies. Necesito el salto doble a como de lugar. Porque así estoy valiendo tres kilos de chorizo. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí seguro va a haber otro culero... ¡Uh! ¡Ups! ¡Jojojo! Mamá, este profesor... ¡Apocalíptic! ¡Puta, se la pelearon bien, cabrón! A ver si me va a servir este bracito... Una vez aquí también van a haber chingazos... ¡No creo! ¡Ah, mira! ¡Gracias por el regalito, profesor! Y como sé por qué lado es... ¡Aquí no! ¡Vámonos! ¡Ah, ya se armaron los chingazos! ¡Bien, ahora sí! A ver si nos regalan... Algunos puntos... ¡Ah, mira! Este chingón, ¿qué es? ¿Apoco todo esto me está dando? ¿O es un glitch? Yo creo que no, si era... Si era... Ah, mira, a ver si... El este también es de esos... ¡No! No, este parece... Que es normal... Ahora sí, maestro Dante... Vamos... Bueno, vamos a explorar... Maestro Dante, maestro... Nero... ¿Por qué hay un teatro ahí? ¿Qué pedo? Con seguro van a haber chingazos... A ver, maestro... Muéstrame... Tu verdadera forma... Un pedo, sí... ¡Bum! Protón Angel 1... O Ángelo... Comandante de la... ¿Qué decía? No, no, alcance a leer... Vale, ver... ¡Está feo el güey! Escudo Ángel... ¡Ah, mira! Tiene que haber dos... ¡Alas! ¡Son un chingo! ¡Ja, ja! ¡Qué evil lurks! ¡Tengo que destruir! ¡Tengo que pensaba que era el plan todo el mismo! ¡Bum! ¿Por qué se ha movido esa madre? ¿Qué pedo? ¡Gracias! ¡Bum! ¡No! ¡Tengo que hours! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ah maestro También cabrones todos Ahora si ya se lo aplaudo Y todo también profesor ¿Quién va a atar ese carnal? Mamaste profesor Casi valen verga profesores Nos llevó mucho tiempo para llegar aquí ¿Qué? ¿Tocas ya cansado? Solo recuerdo algo Esta ciudad fue atacada Una vez antes ¿Es así? Estaba aquí Puedo todavía verlo En realidad Estaba jugando justo aquí Ah cabrón ¿Cómo estuvo ese pedo profesor? ¿Qué? 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 No sé profesor ¿Mínimo ese o qué? Ah bueno va Si Mon Estilazo Muy bien Eso le va a andar Le vamos a dejar hasta aquí Por el día de hoy Como siempre Agradezco suscripciones Puedes arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!